¡Súper Stella! Ella es Olga y no tiene vestido para salir esta noche, ¿verdad? Sí, exactamente. Es muy molesto. Entonces cogemos un trozo de tela de 2 metros, puede ser un mantel si estamos harto de nuestro mantel, puede ser un trozo de cortina, podemos ir cerca de Montmartre donde hay todos los vendedores de las en París y donde podemos comprar nuestro trozo. Colocamos las dos partes bien enfrente una de la otra, colocamos el trozo en el suelo así y nos medimos. Aquí podemos ver que Olga, por ejemplo, hace más o menos una mano y media. Y ya, dejamos un poco de margen y cortamos los dos trozos a la vez todo recto hasta la mitad de la tela. ¡Tout droit! ¡Tout droit! Así que hemos cortado la tela. La agarramos y vamos a vestirnos en el interior de la tela como yo lo hago con Olga y como si fuera un pareo. Colocamos la tela bien en el medio y hacemos un nudo. Olga, quizás puedes bajar un poco los tirantes. Normalmente usted no necesita hacer esto en casa. Comprobamos que la tela está bien sujetada. Olga, ¿está bien para ti? Sí. Y cerramos después con imperdibles. Es bonito hacerlo con imperdibles grandes para dar un poco un efecto kill. Dejamos una pequeña apertura así, ya que es siempre bonito. Y aquí, para estar tranquila, vamos a bloquear todo a nivel del nudo. Entonces el triángulo está aquí, bloqueamos ahí y hemos acabado. Mírame, ¿cómo te sientes? Muy bien. Bueno, entonces como vemos que es un poco vacío, vamos a añadir una pequeña cintura. Así que buscamos un antiguo collar en nuestra gargaropa y en lugar de colocarlo así de manera demasiado clásica, vamos a colocarlo como una cintura. Ahora, utilizamos el imperdible que está aquí para pasar el collar adentro del imperdible que está aquí para pasar el collar adentro del imperdible y lo cerramos. Es muy sencillo. Hacemos la misma cosa en el otro lado. Debemos estar realmente a gusto y sentirnos bien mantenida por el vestido. No debemos tener la sensación de estar desnuda. Y el nudo aquí no está demasiado apretado, pero está bien sujetado por el imperdible. El sentido del diseño de moda. Lo mejor cuando tenemos un poco de pecho es tener un sujetador sin tirantes, para estar más a gusto y para tener una silueta más bonita. No importa que tengamos o no cintura, ya que de todos modos el vestido está suelto aquí. Así que las mujeres que no están muy delgadas pueden llevar este estilo de vestido si está bien apretado a nivel de las caderas. Como usted lo ha visto, es bastante sencillo. Dos metros de tela, un antiguo collar, cuatro imperdibles y tijeras que cortan bien.